¿Cómo jugar al juego del elefante? Jugar al juego del elefante según el lenguaje de señas americano. Organiza a los jugadores en círculo y deja a alguien en el centro para que sea la persona que señalará. Para este juego, los jugadores pueden estar sentados o de pie. Pero todos deberán mirar hacia el centro del círculo. ¿Dónde estará la persona que señalará? Esta persona debe estar de pie para poder moverse con mayor facilidad. Muestra de qué forma debe hacerse un elefante si eres la persona que señalará. Para hacer la trompa, haz con ambas manos la seña para formar la S, que es un puño con el pulgar en la parte frontal de los dedos. Alinea los puños frente a la nariz para formar la trompa. Para hacer las orejas, haz la seña de la letra B, para lo cual debes levantar la mano con la palma hacia afuera. Junta los cuatro dedos hacia arriba y deja el pulgar plano contra la palma. Coloca las manos de esta forma a cada lado de tu cabeza para crear las orejas del elefante. También puedes formar una B abierta, donde el pulgar no quedará plano contra la palma. Pero sí debe cruzarla. Forma la trompa si te señalan. La persona del centro deber girar dentro del círculo y luego señalar a alguien. Si te señala. Debes formar la trompa lo más rápido que puedas sin cometer ningún error. Haz la seña de la S con los puños y alinea las manos frente a la nariz. Forma las orejas del elefante si estás junto a la persona señalada. La persona no tiene suficientes manos para formar la trompa y las orejas al mismo tiempo. Así que deberás hacer una oreja si estás a la izquierda o la derecha de esa persona. Forma una B y sostén la mano junto a su oreja. Elimina a quien cometa un error. Por ejemplo, si una persona hace la seña incorrecta. Queda eliminada del juego. Igualmente, si coloca la seña en el lugar equivocado. Como si lleva la mano hacia la nariz cuando debería formar una oreja. Queda fuera del juego. El juego continúa si nadie comete un error. En otra versión del juego. La persona del centro señala a alguien y luego cuenta hasta cinco en lenguaje de señas. De los tres jugadores. El que se tarde más en formar la trompa y las orejas queda eliminado. Al igual que cualquier jugador que no haga la forma antes de que termine el conteo hasta cinco. Sigue hasta que queden solo tres jugadores. La persona del centro debe seguir dando vueltas en el círculo y señalando al azar a los jugadores. Que serán el elefante. El que cometa un error. Debe salir del círculo. Cuando queden solo dos jugadores en el círculo. Incluyendo a la persona del centro. Esos tres ganan el juego. Si quieres que el juego continúe más allá de este punto. La persona del centro puede señalar al azar a los dos jugadores que quedan. El jugador encargado de formar las orejas debe colocarlas a ambos lados de la cabeza del jugador. Que creará la trompa. Luego, cuando un jugador queda eliminado. La persona del centro se convertirá en uno de los jugadores. Y estos dos irán de aquí para allá para formar la trompa y las orejas hasta que alguien cometa un error. Forma animales alternativos como mapaches y conejos. Para formar un mapache. La persona señalada debe hacer la letra O con ambas manos y colocarlas sobre los ojos. Los jugadores que estén a su lado deben colocar las manos ahuecadas sobre la cabeza del mapache. Para formar las orejas. Para hacer un conejo. El jugador señalado debe hacer la seña de la S. Y colocar la mano en el coxis para formar la cola. Los otros jugadores deben crear un 1. Con las manos a ambos lados de la cabeza de la persona para que sean las orejas. Para hacer un 1. Debes levantar el dedo índice y crear un puño con el pulgar y los demás dedos. Hacer un intercambio de regalos según el juego del elefante blanco. Establece las reglas para el regalo que cada persona deberá llevar. Para hacer este juego. Cada persona llevará al intercambio un regalo empacado que haya comprado con anticipación. Pueden ser regalos divertidos o de broma. Pero asegúrate de establecer las reglas antes del intercambio. De esta forma. No habrá tantas sorpresas desagradables. El juego del elefante blanco suele jugarse en los días festivos en que se dan regalos. Como Navidad o Hanukkah. También puede ser un juego divertido para cualquier fiesta. Por ejemplo. Puedes decidir que solo sean regalos divertidos o solo regalos de broma. También se acostumbra a establecer un límite del costo. Como 20 dólares estadounidenses. Algunos regalos divertidos de broma pueden ser pasta con temas para adultos o corbatas espantosas. También pueden ser cosas al azar que sean divertidas porque son extrañas. Como un galón de jarabe de chocolate. Organiza los regalos sobre una mesa para que queden a la vista de todos. Coloca los regalos en un área específica. En un lugar céntrico. Para que los jugadores puedan ver todos los regalos. Coloca los más pequeños al frente. Escribe números para determinar el orden en que los jugadores elegirán los regalos. Cuenta cuántas personas hay en la habitación. Escribe los números en trozos de papel para que cada persona tome uno. Colócalos en un tazón o un sombrero y pídeles a todos que saquen un número. Por ejemplo. Si hay 15 personas. Debes escribir los números del 1 al 15 en distintos trozos de papel. Asegúrate de doblarlos para que no los vean cuando los saquen. Permite que la persona que tenga el número 1 elija un regalo primero. Si tienes el número 1. Elige un regalo de la mesa y ábrelo. En este momento. No puedes robar un regalo porque nadie más ha abierto ninguno. Levanta el regalo para que todos lo vean. Ten en cuenta que es difícil distinguir desde afuera lo que hay en un paquete. De hecho. En este juego. Muchas personas tratan de hacer que el regalo parezca otra cosa a propósito. Pídeles a los demás jugadores que abran o roben un regalo en orden. Si tienes el número 2. Puedes robar el primer regalo abierto o elegir uno nuevo para abrirlo. Si robas el primer regalo. La persona que lo tenía puede abrir uno nuevo. El juego continúa y cada jugador puede abrir un regalo o robar uno que ya se haya abierto. Cada jugador puede robar cualquier regalo que ya esté abierto. Cuando le roban un regalo a alguien. Este jugador puede abrir o robar cualquier regalo. Los regalos pueden tomarse únicamente una vez en uno turno. Por ejemplo. Si el número 4 toma el regalo del número 1. El número 1 no puede robárselo para recuperarlo. Los robos deben limitarse a 3 veces por turno. De lo contrario. El juego podría volverse muy largo. Debes conservar un regalo si es la tercera vez que ha sido robado. Cuando un regalo se haya robado 3 veces. Nadie puede volver a robarlo. De esta forma. Se limita la duración del juego. Ya que algunos regalos muy populares podrían robarse una y otra vez. Por ejemplo. Si el número 2 le roba el regalo al número 1. Y luego el número 3 le roba el regalo al número 2. Significa que se ha robado 2 veces. Si el número 6 lo roba. Podrá conservarlo. Deja que la primera persona robe al final. Debido a que el primer jugador nunca tuvo la oportunidad de robar. Tendrá un turno adicional al final. Puede intercambiar el regalo que tenga por el de cualquier jugador. Luego. Ese jugador puede cambiarlo con otra persona. En el último turno. No es aplicable el límite de tres intercambios. ¡Gracias! ¡Gracias!